¿Usted qué hace para protegerse contra ese virus? Pues lo que hace cualquier persona ¡Atrás! ¡Atrás bestia! ¡Atrás! Como que ahora hay que protegernos ¿Usted trae alguna protección? ¡Detente enemigo! Pues lógicamente ya estamos aquí precisamente transmitiendo desde este sumercado de la merced No es cierto, sumercado de lágrimas ¡No! ¡Tampoco! Nos estaban diciendo que hay que andar muy protegidos, ¿verdad? Yo traía mi cubrebocas Pero como me dijeron que también los animalitos tenían que andar con cuidado Pues dejé al perrito y me le puse mi cubrebocas Ahora ya no me lo voy a poder poner yo porque es cubriocicos ¿Cómo le ha ido hoy en este día? No, excelente, mientras esté uno bueno y sano, todo está bien Y pues lógicamente también vamos a darle, como dicen luego, el beneficio de la duda A todos aquellos que no saben todavía si salir o quedarse en casa Pero hay que tener un poquito de cuidado Como que ahora hay que protegernos ¿Usted trae alguna protección? ¡Detente enemigo! Mira nada más, pero nadie le ayuda al pobre muchacho ¿Cómo te llamas? Me vale, me vale Ángel ¿Y la niña? Dayana ¿Mañana? Dayana Ah, perdón, ¿y usted? Laura No, digo, ¿usted qué opina de ellos? Estoy tremendo, soy muy loco ¿Cómo se llama? Yaro ¿Y la bebecita? Ariana ¿Mañana? Ariana Ariana ¿Y usted? Ana Sofía Ay, mire, Ana se enfría Es que tiene que estar un poquito más para acá para que siente el calor de hogar ¿Usted trabaja aquí? No ¿Es amiga de alguien? No ¿Está esperando el camión? Tampoco ¿El metro? Tampoco ¿El metro? ¿El metro? ¿El metro? ¿Qué necesidad hay para protegerse mucho mejor? Por ejemplo, ¿usted qué hace para protegerse contra ese virus? Pues lo que hace cualquier persona ¿Come helado? Eh, sí Eso no es protegerse No, comer helado no es protegerse Porque mire, usted, acuérdese que el coronavirus dice que vive en lo frío y el calor lo mata Entonces, ¿qué podría usted hacer en lugar de comer o tomar algo frío? ¿Comer algo caliente? Sí, respuesta número uno Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora son Tarde, ya es la una Miren el tamaño de esos huevos ¿Es la una o es la otra? Bueno, es que como no sabemos y como son tres Yo dije, ¿cuál es la una? ¿Usted cómo se llama? Dora Dorita Ay, fíjense Les voy a dar un buen consejo Si un chavo se quiere casar Busque a una mujer que se llame Dorita Sí, de veras Porque ella es lavadora Ella es barredora Acomodadora Así es que Dorita, oiga Bueno, pues lógicamente ahorita ya es un momento de reflexión Muchas gracias de verdad que hayan estado con nosotros Que nos estamos preparando para la siguiente transmisión Pásenla bonito, cuídense mucho Síganos en Boni Boni Oficial Denos el like Gracias, que la pasen muy bien 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 Gracias, que la pasen muy bien